Hola, me llamo Ana García, estudio cuarto de biotecnología y he sido nominada como finalista para el premio Optimus. Para mí la universidad ha supuesto los cuatro años más felices de mi vida. De hecho, comenzó cuando vine hace cinco años al Summer School y descubrí mi vocación y supe que yo tenía que formar parte de este lugar. Así que me mudé al colegio mayor donde he estado viviendo los cuatro años de la carrera y aquí en la universidad podía disfrutar no sólo de todas las charlas que me ofrecían, sino que además he formado parte del grupo de teatro ahí de mi triste, donde he liderado la comisión de vestuario. De la universidad me llevo no sólo la excelente formación en mi área, sino además la formación en Humanidades que recibí a través de las diferentes charlas y asignaturas de Humanidades y para mí esto tuvo el culmen en las misiones que hice a Etiopía este verano. Además, he podido conocer otros lugares del mundo gracias a la universidad como Israel, Alemania y ahora estoy haciendo las prácticas de fin de grado en Nueva York. Y en mi último año de carrera fui elegida por mis compañeros como subdelegada y para mí fue un gusto poder estar a su servicio para hacer que las cosas fuesen más justas. De la universidad, por lo tanto, sé que me llevo formación, experiencias y personas, amigos que me van a durar toda la vida. Para mí estar nominada al Premio Optimus supone no sólo un reconocimiento a mi esfuerzo académico, sino también supone que he dejado una huella en la universidad y para mí eso me llena de felicidad.